¡Deprisa! ¡Aquí arriba! ¡Vaya! Por poco, ¿eh? Bien. Has estado rápida. Impresionante. Gracias. Bien, vamos. Para arriba. ¿Y cómo los encontraste? ¿A los luciérnagas? Sí. ¿Recuerdas el luciérnaga al que mordiste y le robaste el arma? Sí, lo recuerdo. Ese es Trevor. Bueno, el caso es que lo vi paseando por la calle y empecé a seguirlo. Lo seguí hasta un callejón y un montón de luciérnagas me tendieron una emboscada. Enseguida me llevaron a su escondite, hasta Marlene. ¿Tuviste miedo? Terror. De verdad pensé que esta vez me iba a pegar un tiro. Pero en vez de eso, va y me dice, ¿por qué has tardado tanto? Me estaba esperando. ¿Y te hizo luciérnaga directamente? Sí, mando así. Lo de casi matarme era una prueba. Quería comprobar mi grado de compromiso. Venga, vamos bien. ¿Con quién te juntas ahora? No sé. Con nadie en realidad. ¿Qué hay de Tino y el resto de los chicos? ¿Cómo les va? Relis son amigos tuyos. ¿Pero tú hablas con ellos? Sí, supongo. ¿Has hallado ya la luz? Lo siento. No pretendía ofender a tu gente. ¿Entonces? ¿Ahora te crees todo esto? Lo único que sé es que no soy un soldado. Treinta días y una leche. La gente no para de infectarse, solo que lo están disimulando muy bien. ¿Has encontrado más infectados? Como parte de mi iniciación me hicieron matar a este. ¿Sabes qué? Mejor. ¡Mierda! ¡Abajo! Vaya. Lo siento. Últimamente hablo de ellos. Cuidado, está mojado. Entonces, tal vez debería unirme a los luciérnagas. Ellie, eso fue lo primero que le pedí a Marlene. Ella quiere que te quedes a salvo en esa mierda de colegio. Se supone que ni siquiera puedo venir a verte. ¿Y a ella qué le importa? Le preocupa que te metan bien. ¿Eh? ¿Recuerdas la primera vez que te traje aquí? ¿Qué hacemos aquí, Riley? Tengo una sorpresa para ti. ¿Qué? ¿Es un dinosaurio? Tal vez. Volveré a ser tu amiga si es un dinosaurio. Tú espera y verás. ¿Sabes? Volví a tenerlas. ¿Nuestras pistolas de agua? Una mierda. ¿Me estás diciendo que el imbécil del cabo te las devolvió? Claro que no. Me colé en su despacho. Riley las tenía en mis manos. Pero te pillaron. Pero me pillaron. Aún no me creo que Winston ya no esté. ¿Lo has oído? Sí. ¿Sabes cómo pasó? Dicen que se cayó de la yegua. Le dio un ataque al corazón o algo así. Bah. Bueno, ¿cuántos mueren por causas naturales en el mundo? Nadie que yo sepa. Exacto. Veamos bien. ¿Qué? ¿Este es Winston? El tipo antes era atractivo. Premio. ¿Quieres? Claro. Ojo, no es cerveza. Por favor. Dios mío. Toma, es asqueroso. Te lo dije. Por ti, Winston. Está fuerte. Venga. ¿Qué le ha pasado, princesa? Bueno, supongo que cuando Winston murió se la llevaron. Pobre yegua. Andará por ahí muerta de miedo. Feli, ayúdame a levantarlo. Odio arrastrarme aquí. Pienso que nos van a aplastar. Estoy bien. Venga. ¿Sabes qué? ¿Y si buscamos otro camino? Sí. Me parece bien. Eh, Riley. ¿Sabes? Te voy a subir. Intenta abrir desde dentro. Buena idea. ¿Qué? ¿Riley? Capulla, van dos veces hoy. ¿Cómo demonios hemos encontrado este lugar? Vamos, tengo la máscara ideal para ti. ¿Riley? Perfecto. Mira. Póntela. ¡Qué tontería! Sí, muy chunga. Gruñe. Eli. ¿En serio? Gruñe, cojones. ¿Qué tonterías? Eso es. Bien, veamos qué más hay por aquí. Tía, mira todas estas cosas. ¿La gente compraba estas cosas? No lo entiendo. Esas máscaras molan más. Esas máscaras molan más. ¿Qué? Los vampiros me molan. Soy el conde Drácula. De hecho, condesa. Soy la condesa Drácula. Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los zapatos rojos! ¿Qué has hecho con ellos? Vaya, tuto. ¿Qué vamos a hacer? Ja, ja, ja. Jodía. Pitonisa, pregúntale algo si te atreces. ¿Vale? ¿Vamos a morir hoy? ¿Nada? Vaya, Timo. Tienes que darle la vuelta, boba. Parece muy poco probable. ¡Oh! ¡Uf! ¡Qué alivio! Volveré a conducir un coche. Lo siento en los huesos. Vale. ¿Alguna vez jugaré a un videojuego? ¿Alguna vez jugaré a un videojuego? ¿Alguna vez jugaré a un videojuego? Las posibilidades son mínimas. ¡Que te jodan, calavera! ¿Saldremos alguna vez de esta zona de cuarentena? La respuesta está en el limbo. ¿Entonces hay alguna posibilidad? ¿Me van a salir tetas o qué? Los espíritus no se pronuncian. Pues claro que me saldrán. ¿Eres un caraculo? Tan seguro como que estoy muerto. Bien. Asunto zanjado. ¿Recuperaremos nuestras pistolas de agua? Los espíritus asienten con la cabeza. ¿Has oído eso? Que recuperaremos nuestras pistolas. Olvídalas, Ellie. Olvídalas. ¿Algún día Riley dejará de jugar al póker como el culo? Puedo oírte, ¿sabes? Las señales no están claras. Vaya, aún hay esperanzas. No, yo me rindo. El póker para ti. Déjame ver. ¿Será Ellie alguna vez tan divertida como yo? ¡Venga ya! Soy unas diez veces más divertida que tú. Dice, no en esta vida. No lo dije yo. Buena calavera pitonisa. Vale, calavera pitonisa. Chúpamela. Muy bonito, Ellie. No, 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 no Ah, tengo una idea ¿Ves esos coches de ahí? Sí, el rojo es tuyo, el mío el azul Tiramos ladrillos, quien rompa todas las ventanas de su coche, gana ¿Estás de broma? Soy la reina del ladrillo Vale, la que pierda Responde una pregunta, sin sarcasmo ¿Qué es esto? ¿Verdad o verdad? Vale, idiota, prepárate ¿Qué? Sí, así es como se hace ¿Sí, te ha gustado? ¡Dos! ¡Maldita sea! Oh, Dios mío ¡Sí! ¡Ah, tía! ¡Gana! ¡Ah, ah! ¡Bien! ¡Premio! ¡Joder! ¡Toma! Por poco ¡Último! ¡Sí! ¡La puta reina del ladrillo! Mis ventanas eran más duras Sí, claro, perdedora Vale, a preguntar Tengo miedo Y... ¿Qué te dice Marlene de mi madre? No mucho Creo que eran amigas Incluso antes de la epidemia Ah, y dijo que tu madre era enfermera ¿Enfermera? Al parecer se peleaban y discutían un montón Pero eran íntimas ¿Te recuerdan a alguien? Claro Venga, voy a enseñarte eso Casi hemos llegado ¿Qué haces aquí? Esto me pone los pelos de punta ¿Recuerdas que creíamos que habían dado energía solo a ciertas partes de la ciudad? ¿Sí? Sígueme Vaya, así que... La ciudad tiene energía Habían bajado los plomos Solo hay que volver a subirlos Esto no va a funcionar ¿Qué te había dicho? ¿Entonces todo el centro está iluminado? Averigüémoslo ¿Lista para ver esto? Espera, yo... Sé lo que tratas de hacer Y... Me alegro mucho de que no estés muerta Es decir Me alegro de que estemos juntas y... No iba en serio Todo lo que dije antes de irme No iba en serio Riley Eres lo peor ¡Has empezado tú! ¡Jope! ¿Lista? Ya te digo ¿Estás de broma? Íuario No i no Ni siquiera No Ni siquiera